Viene, larga para que domine Fred, va quitando la pelota a Serrano, la prueba en intervención, toco para abajo, viene para Jiménez, el deformo solamente, larga viene para Correa, no tiene el tomo a mano, pero con el arco no lo tiene Correa, ¡rematóol! ¡Gol! 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 ¡Esto y solo apareció Javier Correa para marcar el primer gol de esta Copa para el Tomba! ¡Tremenda definición! ¡Pasó la pelota por un ladito del arco! ¡Vale! ¡Javier Correa! ¡Gol! 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 Sobre 48 penales por partido! ¡Gol! No es una vergüenza. Lo que acaba de cobrar es vergonzoso. Para mi, capaz que después de la televisión este... Me dice que no! Que fue clarito. Pero en esta primera instancia. Y la verdad un papelón con el árbitro al lado... A ver, esta es la única derecha que le puedo dar al árbitro. Que está a dos metros. Pero desde acá... Y fue mancha. ¡Ema! Yo no veo el penal. No me extraña por la tendencia que venía teniendo el árbitro colombiano en contra de Goy Cruz. Bien. Empujón. Dijo el árbitro penal, estaba cerca la Morox. No fue, muchachos. ¿No fue? No, apenas lo toca, casi, no fue penal. Bien. Dentro del área estaba muy cerca el árbitro de la Morox. Esto puede cambiar el partido, ¿eh? Porque además había salido decidido, Mineiro, a dar vuelta a la historia. Es otro equipo que apareció en el segundo tiempo, el conjunto brasileño. Cuatro minutos y medio. Hay tiro libre penal para Mineiro. ¿Quién va, Fred? ¡Vámonos! Así es Diego, va el 9 del equipo brasileño, Fred. Va Fred, de pierna derecha, arco que da hacia el liceo agrícola. Ha agazapado el rey. Va Fred, algo marcó Serrano, por eso el árbitro va contra Fred. Había caído una serpentina. Y Serrano le pide que mueva la pelotita, la había adelantado. Sí, Diego. Sí. Y ahí lo ayuda a Gato Jiménez a sacar la serpentina del área que justo cayó en el punto penal. Justo en el punto penal donde iba a rematar Fred. 5 minutos, atención a lo que marca Surasi. Esto puede marcar un cambio en el partido. Hay penal para Mineiro. Más Fred. 3, 2, 1. Fred. Se demora con el tiro penal. Ahora sí va Fred al arco. Remata Fred. Fred, gol. Gol de Fred. Gol de Mineiro. Al palo derecho. Al mismo palo se tiró Rey. No llegó el arquero del Tonda. Ahí gol del Mineiro. Que empate el partido. Especable cómo le pegó el delantero del Mineiro. A la derecha de Rey. Que adivina la tensión, pero que no llega. Y ahora el partido se pone 1 a 1. A los 5, coincido con el ruso. Puede cambiar el rumbo del encuentro.